No sería tan negativa, ¿no? No, las filas son frías, doctor. Las... ...en el Coliseo Miguel Ceballos Málaga, del distrito de Samego. Estamos en la cuadra 3 de la calle Mancocapac. En estos momentos, viendo la cantidad de personas que vienen en este momento formando las largas colas para hacerse la prueba rápida de descarte de COVID-19, hay dos filas en este momento que se están formando justamente para hacerse la prueba para empezar la atención a la población de Samego. Repetimos, se está pidiendo el único requisito en este momento, el documento nacional de identidad para la atención en físico y sobre todo que puedan cotar la mascarilla de manera obligatoria. Vamos a tratar de conversar con unos caballeros. Gracias. Gracias. Música Esta parte de las instalaciones del interior del coliseo de San Mago Para ver más o menos de qué forma se va a llevar el procedimiento para las vacunas de descarte de COVID-19 A la población de este distrito Vamos a tener un momento de conversar con el alcalde en este momento Vemos ustedes, así se viene preparando ya parte de los materiales, incluso los médicos Oxígeno, hemos visto a una señora que necesitaba oxígeno ¿De qué forma se le va a hacer ese seguimiento respecto a la paciencia? En el caso de la señora lo que explicaba es que es un paciente, por lo que entiendo, es un paciente crónico Que en su casa tiene una necesidad Y en ese sentido lo que hemos dispuesto es que Al ser un paciente que entiendo que está postrado en una cama Se le brinde ayuda a través del hospital de Padome en casa O sea, la atención domiciliaria en casa Para evaluar a esta persona Se le brinde la atención en todas las palabras en este caso de la directora de salud Que vayan a continuar con estas labores de las pruebas rápidas En diferentes distritos de la región de Moquegua Asimismo ha indicado también que se le va a hacer un seguimiento A los pacientes que no solamente resulten positivos Sino que tal vez tienen alguna enfermedad crónica Como ha sido el caso de una señora, madre de familia Que ha conversado personalmente con la doctora La doctora Fiorella Molinelli ha indicado que se le va a hacer la posibilidad de mandar un médico hasta su vivienda Esperemos que esto sea así Estaremos siguiendo también este caso Y ver en los próximos días Donde se van a realizar las demás pruebas Porque hay mucha población que está Bueno, vemos cómo sigue supervisando De qué forma se están entregando Las bolsitas de medicamentos Para el tratamiento del COVID-19 Hablamos de la citromicina, yonumectina, hidroxicloroquina, paracetamol Entre otros medicamentos que han sido recomendados Para aliviar y de alguna forma recuperarse del COVID-19 Vemos ahí Vemos ahí la poca cantidad de personas que han salido positivos Por lo menos ahorita han sido aproximadamente dos a tres personas Que han salido con resultado positivo del COVID-19 En su mayoría, inclusive adultos mayores Han resultado sin síntomas y negativos Ante la prueba del COVID-19 Mucha entrega y solidaridad Su trabajo hacia el prójimo Por eso aprovecho este día para el Salud Especial También felicitar el trabajo en equipo Que se está realizando aquí en Moquegua Con los gobiernos locales Prueba de ello es el trabajo que venimos haciendo el día de hoy Con el alcalde de Samegua Y ese es el trabajo que tenemos que fijar Como ejemplo en los demás distritos Este es un trabajo que no solamente va a depender del gobierno central Sino también depende del trabajo conjunto de todas sus autoridades Todos tenemos que poner un granito de arena Desde las autoridades, gobierno central, regional Los alcaldes El sector privado Mañana vamos a tener una actividad muy importante Con las empresas del sector privado que están sumando Y están aportando también aquí a la región Y también con la iglesia Que también se preocupa siempre por llevar oxígeno A los ciudadanos que hoy lo necesitan Doctora, estamos aquí para Radio Sol Coméntenos, el segundo día aquí en la Ciudad de Moquegua ¿Cuál es su relación a supervisado, a visitar la instalación de salud? Porque lamentablemente siguen muriendo más moqueguenos acá Por falta de oxígeno y medicina A ver, yo que estoy todo el día recorriendo los hospitales Estamos haciendo un trabajo más organizado Nos estamos organizando Ya el hospital regional Tiene las camas ya dotadas con el oxígeno y el personal En salud, el día de ayer vino trayendo 38 profesionales de la salud Por ejemplo Es un tema de gestión muchas veces Que ayuda en el tema de resolver la atención a más pacientes Teníamos en el hospital regional Ocho pacientes que ya su demanda de oxígeno era pequeña Y ya están por ser dados de alta ¿Qué hemos hecho? A esos ocho pacientes Se les ha llevado a la Villa Moquegua A la Villa de Salud Al Hospital Blanco ¿Para qué? Para que esas ocho camas Queden libres para otros pacientes Cuya demanda de oxígeno es mayor Entonces, este es un trabajo en equipo Donde vamos moviendo pacientes De acuerdo a la infraestructura Al nivel de complejidad del hospital Quien está mejor dotado de equipos, de profesionales Y vamos dándole espacio a los demás Entonces Doctora, en los hospitales no es salud Solamente atienden tres médicos en consultorio Con una gran cantidad de personas No se puede tapar tampoco el sueldo Por un dedo Doctora, ¿se va a declarar en emergencia La salud regional en la región? A ver, acuérdense que en estos tiempos Existen reglamentaciones Que el mismo Ministerio de Salud ha dado Hoy la consulta externa todavía está restringida O sea, existe una directiva del Ministerio de Salud Que ha restringido la consulta externa Y ha restringido las operaciones Y las cirugías programadas Con el fin de evitar que las personas Vayan al hospital y se contagien Por eso el modelo que se tiene que trabajar hoy día Es justamente un modelo En donde las atenciones Se den de manera segura En espacios públicos y grandes Y ventilados como este En donde de alguna manera No dejamos descuidados a los pacientes Vamos atendiendo Lo mismo vamos a hacer Una vez que se agarra este training O este entrenamiento Lo mismo podemos hacer Para las campañas de vacunación de neumocopla De influenza Las vacunas para nuestros niños Las campañas de la anemia La hipertensión Y la diabetes Que son los problemas más frecuentes La reitero una pregunta Se va a declarar emergencia La salud en Muqueva Ya vamos a pasar Con más de diez mil personas infectadas Ya Muqueva por los hospitales ¿Usted la ha visto o no, doctora? No Yo puedo dar fe Que los hospitales no están colapsados Eso no es cierto ¿A dónde la han llevado, doctora? Estamos trabajando Está la doctora Zulema Tomás Hemos estado en el hospital regional Yo ayer estaba visitando Los hospitales de mis villas Y el hospital Lo que tenemos que hacer es No solamente preocuparnos Por el tema de la gestión de camas Sino también Por el tema de la prevención Es decir Cómo evitar que un ciudadano Llegue a una UCI Y cómo evitar que un ciudadano Termine necesitando oxígeno O sea Si vamos a esperar Que un ciudadano se enferme Y que termine en una cama Estamos haciendo la mitad de la tarea La tarea específica es Trabajo preventivo Y aquí estamos dando muestra de ello Por ejemplo El día de hoy Se están haciendo pruebas Y en lo que va del día Con las pruebas Ya se tiene un 7% de contagiados Esas personas ya se están retirando Con toda su prescripción médica Son personas asintomáticas Que como ustedes De repente están transitando ¿Esa medicina cura, doctora? Los médicos Y los protocolos clínicos del MinSA Establecen justamente Cuáles son las medicinas Que se tienen que dar En cada etapa de la enfermedad ¿No? En la etapa inicial Estas son las bolsitas salvadoras El Estado espera más muertos En la ciudad de Moquegua Doctora Hay más de 300 muertos Y muchas lágrimas y dolor En la ciudad ¿Qué se va a hacer por parte de ustedes? Sigue hablando De tema de la unificación Con el MinSA Ya, a ver Este Yo no sería tan negativa ¿No? Las cifras son frías, doctora Las cifras Cualquier persona que fallece Para cualquier ciudadano Es un tema lamentable Nosotros Como Seguridad Social No trabajamos Trabajamos por la vida Y la salud de las personas Esa es nuestra principal tarea Y en ese sentido Estamos abocados A nuestro compromiso Es seguir trabajando en equipo Ser positivos Ser optimistas Y llegar con todo Nuestro mayor esfuerzo A salvar la vida de los pacientes Muchas gracias Una preguntita, por favor La vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!